Estamos ante la firma de dos convenios. Un convenio que es la colaboración con la Cámara de Comercio dentro de lo que son las bases del proyecto de Saborea Soria. Y otro es para la financiación tanto en los TPV de los comercios como créditos para la financiación de los propios pymes, de los propios comercios. Donde queda claro que el impulso que el Saborea Soria desde la Cámara ha tratado siempre de hacer para que nuestras marcas de calidad, para que nuestros productos que gozan de ese prestigio dentro de Soria, se puedan potenciar hacia el exterior, como respaldar a las propias empresas y comercios para que puedan tener acceso a una buena financiación. Agradecer a Carlos, a Caja Rural, el que otra vez más ha arrimado el hombro, o estamos arrimando el hombro bajo el mismo proyecto en momentos tan complicados. Y es verdad, para la banca, para las empresas, para todo aquello que representamos, tanto unos como otros, pero que me viene a la cabeza quizás a lo mejor recordar un poco cómo solucionaban los problemas. Antiguamente, pues bajo el formato de ascendera, pues a lo mejor tenemos un gran problema en la calle, tenemos un gran problema laboral, un gran problema financiero, y podemos añadir al carro de los problemas todos los que se nos vayan ocurriendo. Y cuando digo el formato de la ascendera, quiere decir que quizás a lo mejor la solución tiene que partir desde dentro, ¿no? Quizás las instituciones, las empresas, todos aquellos que representamos a colectivos, pues quizás somos los que tenemos que arrimar el hombro, por supuesto llegar a entendimientos, por modestos que sean, todos sumar, todos ir dando pares hacia adelante. Y este ejemplo de estos convenios, por lo que decía, será modesto, no será modesto, pero por lo menos es que hoy en día ya es suficiente y sobre todo nos permite hacer que los proyectos nos mueran, no mueran, y tendremos que coger una responsabilidad, que es con mucho o con poco, tendremos que hacer, mantener y hacer posible que los proyectos sigan tirando para adelante, ¿no? La financiación de los comercios viene bajo una póliza de crédito, financiación de circulante, por plazo de un año, hasta un importe máximo de 30.000 euros, y las condiciones financieras, como os decía, es comisión de apertura 1,5, la comisión del saldo medio no dispuesta el 0,25 y lleva un euribor más 2,5 con un acotamiento o suelo del 5,25. En el caso de que el asociado tenga un seguro de comercio con nosotros, la comisión de apertura pasa del 1,5 al 0,75. Gracias.